Like a bullet train Moving like the speed of sound ¿Qué tal amigos? Aquí Sara, hoy me encuentro de regreso con un misterio nuevo de GTA V y les vengo a hablar de una teoría llamada la fiesta secreta en luna llena esto es porque en un día específico de cierto mes a una hora exacta pero dentro del juego podremos encontrar esta fiesta y bueno actualmente no la hemos encontrado es un misterio sin resolver sin embargo tenemos evidencia de que efectivamente existe entonces bueno para todo esto nos vamos a ir al monte donde están los hippies que de hecho hace unos meses creo que fue en enero les hablé sobre un misterio que tenía que ver con alienígenas sobre pues un montón de cosas al respecto de hecho para no repetir lo mismo aquí abajo les dejaré ese link para que si quieren checar ese misterio lo hagan entonces esto es lo que me hace pensar de que probablemente esta fiesta en la luna llena también tenga que ver con alienígenas y bueno para poder activar el secreto tenemos que venir aquí a este lugar les voy a marcar la localización en el mapa y vamos a ver que hay tres personas entonces lo que tenemos que hacer es molestarlos y para eso nada más pues hay que estar cerca de ellos hay que estar así como que pegándoles o haciéndoles un cuerpo a cuerpo y cuando pase esto dos de ellos se van a ir y el último va a recibir una llamada de teléfono recuerden que todo esto solamente es en luna llena es decir que en el juego sea luna llena y a continuación me voy a callar para que escuchemos esta llamada de la fiesta secreta en luna llena y regresamos con más de ese secreto y regresamos a la fiesta y regresamos con más cortes y regresamos con más cortes he interesado? este es un sustentable, bro hemos tenido algunos reales y regresamos si ha sido un poco de encuentro ¿cino que nos ha pasado por su visitación? nos ha dicho que estaba visitado no me sensate pero estuvimos con muchos pero dicen que spores son aliens Suena genial, vamos a hacerlo Nos vemos De GTA V Esa que durmamos en el juego Esto es porque cada día que despertamos Con nuestro monito, con Trevor, con Franklin O con Michael Es un día diferente en GTA V Y esto provoca que también la luna sea diferente Algunas veces veremos media luna En otras pues luna llena Pero como les digo, no sucede muy a menudo Y es lo que hace a este misterio tan complicado De encontrar Por otro lado también les voy a dejar un link en la descripción Y aquí a continuación en pantalla lo estaremos viendo Es un mapa de GTA Pero es una página donde podemos ver Vista satélite, vista de calles Y vista AB, creo que se llama OV, algo así Y es precisamente en esta última vista Donde veremos una nota Que bueno, yo la veo como una nota del tesoro Porque tiene como una X marcada Y en base a lo que nos dice A la localización y todo Yo como que pues puedo pensar Que se trata de la fiesta secreta en luna llena Como les digo, no es algo confirmado No es algo que nos diga La fiesta secreta es aquí en este lugar Pero es probable que sea Y bueno, aparte de todo esto En la parte inferior de la nota Nos dice Trae 500 mil en efectivo No guardados, no en el banco No en ningún lado, sino en efectivo Yo me pongo a pensar en dos cosas La primera de ellas es ¿Será que para encontrar la fiesta secreta Será necesario que tengamos Los 500 mil en efectivo? Es decir, que sigamos las instrucciones En la nota Y aparte tengamos los 500 mil O bien, aparte de encontrar la fiesta El hecho de traer 500 mil pesos O mejor dicho, dólares Nos dará acceso a otra parte del secreto En realidad son muchísimas preguntas Y muy pocas respuestas hasta el momento Pero como les digo Hay que buscar juntos como comunidad Y ya saben que si encuentran algo Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios Lo pueden dejar también En un mensaje en mis redes sociales También algo muy interesante del secreto Es que si venimos aquí a este lugar Y no es luna llena Vamos a hacer lo mismo Pero la persona que recibe la llamada Va a ser una llamada completamente random No hablará de ninguna fiesta ni nada Entonces lo hace como más interesante Y también pongo a pensar Si estamos hablando de este secreto Y GTA tiene casi un año que salió Entonces es probable que quizá Haya más secretos Que no hayamos descubierto todavía Por el hecho de que Los desarrolladores los pusieron Solamente en días específicos De ciertos meses Y todo dentro del calendario del juego Por lo tanto pues Me da mucho gusto esto Porque si efectivamente Podemos llegar a la conclusión De encontrar la fiesta secreta En luna llena También esto nos puede dar Como la llave o la puerta A seguir buscando más secretos Pero en ciertos días Así que pues díganme Qué piensan de todo esto Y también veamos Si en este video Podemos llegar hoy mismo A 2000 likes Entonces si eso lo logramos juntos Amigos Hoy mismo en la noche Les subiré otro video De GTA Así que nos vemos muy pronto Con más Y hasta el siguiente video Bye